Actualización. ¿Qué dicen las últimas encuestas sobre quién ganará Gran Hermano este domingo? La última edición de Gran Hermano ha llegado a su punto culminante con una intensa disputa entre Emma Beach, Nicolás Groumin y Bautista Maascha por el codiciado premio mayor. La expectativa está en su punto álgido mientras los fanáticos del Dialati esperan ansiosamente conocer quién se llevará el título. El miércoles pasado, Santiago del Moro hizo una entrada especial en la casa de Gran Hermano para revelar los premios que aguardan a los finalistas. A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión solo el ganador del certamen se llevará una casa. Sin embargo, los premios para el segundo y tercer lugar no son despreciables, incluyendo cerveza gratis por un año, una moto y una suma de 5 o 10 millones de pesos, dependiendo del puesto. Mientras tanto, diversas encuestas están tratando de prever quién será el ganador del domingo. Según la encuesta de Fefe Banjurno, que atrajo más de 100.000 votos, el 46.2% de los votantes apoya a Manuel, seguido muy de cerca por Bautista con un 43.7%, mientras que Nicolás ocupa el tercer lugar con un 3.4%. Por otro lado, en la encuesta de Tronc, conocido por su contenido sobre Gran Hermano, Bautista emerge como el claro favorito con un 58.6%, seguido por Emmanuel con un 36.1% y Nicolás en tercer lugar con un 5.3%. Aunque esta encuesta ha recibido 60.000 votos, significativamente menos que la anterior muestra una tendencia similar de competencia reñida entre Emmanuel y Bautista. En definitiva, se vislumbra una decisión ajustada entre Emmanuel y Bautista para el primer lugar. Lo que parece claro es que Nicolás Groumin se quedará con el tercer puesto, según las proyecciones actuales.